¿No ves, Coyac? Gracias. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ya, ya! ¡Pase! ¡Oye, no se lo voy a echar! ¡Pase la moneda! ¡Ya me pasa la moneda! ¡Ven, Machuca! ¡Ven a buscarla, bubón! ¡Ven! ¡Eso no pite! ¡Yo te compro otro! ¡Ven de casa a tu novia! ¡Ellas siempre tienen la razón! ¡Son novio! ¡Son novio! ¡Son novio! ¡Son novio! ¡Son novio! ¿Piden? ¿Lo querís? ¡Ven, Pugua! ¡Chúpame! ¡Suéltalo, Virgen! ¡Ven! ¡Ven de casa! ¡Coyac! ¡Ven de casa! ¡Ven... ¡Los sanos! ¡Ven de casa! ¡Los sanos! ¡Ven! Me decepcionan. Todos ustedes me decepcionan. ¡Qué clase de arrogancia se les ha metido en el cuerpo! ¡Mérense! Por favor, usted prefiere portarse como una bestia. Prefiere ser usted, solo usted. ¿Y los demás no cuentan? ¿Es que el colegio no les ha enseñado nada? ¿Y usted? ¿Usted cree que con los puños lo van a respetar más? Dígame, ¿qué hará después de haber golpeado a su compañero? ¿Le va a apretar el cuello hasta quitarle el aliento? ¿Hasta verlo muerto? ¿Y luego qué? ¿Te lo vas a comer? ¿Y usted, de qué se ríe?